¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Banda Soporte. Programón de Banda Soporte, súper ecléctico como nos gusta a nosotros y a toda la gente de aquí de Quiero Música en mi idioma. La técnica disfruta mucho el programa ecléctico. Exactamente, exactamente. Y la verdad que este es un programón y súper ecléctico como decíamos, porque por un lado vamos a tener ni más ni menos Cacapanga, banda ecléctica si las hay, ¿no? De lo más ecléctico de nuestro rock nacional junto con los de Cacapanga. En este caso cumpliendo 20 años nada más y nada menos, lo va a estar festejando dentro de muy poquito en el Luna Park y nosotros queríamos anticiparnos a esa fecha. Nos cuentan un poco cómo se viene ese gran festejo. Obviamente ahí estaremos y sobre todo hablan también de este nuevo disco, Motor Música, que lo van a estar presentando después del festejo, ¿no? Así es. Porque tienen mucho para dar los Cacapanga. En este caso se están concentrando en el festejo de los 20 años, pero ya sabemos que se viene un disco nuevo para principios del año que viene y estuvimos hablando de eso con Michael, con el mono y con todos los Cacapanga, que están viviendo un gran momento y está buenísimo estar ahí. Y de paso aprovechando el marco de los festejos de los 30 años de la querida Rock & Pop. Así que nos fuimos para el Roxy Live, una fecha de amigos que estuvo muy buena y hablamos de todo con los Cacapanga. Espectacular, la verdad, la cobertura que hizo Rulo sobre el show de Cacapanga en el marco de la Rock & Pop. Y como si esto fuese poco, nos vamos rápidamente para la zona de Almagro, donde se estuvo presentando López, una gran banda que fusiona a distintos ritmos también y que tiene de sus filas ni más ni menos que a un querido amigo como el negro ahí del Sass y toda la movida del Saguán Sur, que esperemos que de paso abra pronto. La verdad que estuvimos allí con todos los invitados, es el Giel Ábalos, Luis Aranosky, así que bueno, la cultura del underground, la contracultura presente una vez más en Banda Soporte. Es lindo también, le hemos pasado muy bien, una muy linda noche ahí con López. Arrancamos, nos vamos, si te parece bien, Taro, para el Roxilán. Sí, claro. Vamos a ver a los Cacapanga, que tienen mucha data y te la cuentan en esta nota, mirá. Hace 100 años llegó mi bisabuelo Hasta hace dos minutos este lugar estaba repleto, estamos hablando de Roxy Life, muchas almas rockeras festejando el show de Capanga en el marco de los 30 años de la radio y ahora vamos a ver cómo la han pasado. Es ahí, ¿no? Perfecto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hay gente bienvenida aquí, son ustedes, los vasos. ¿Cómo estás? Muy bien, contento. ¿Qué año, no? ¿Qué año? ¿Y cómo corona? Sí, muy bien, muy bien. Con el lunes y con el disco, hay buenas expectativas, ya está listo, ya salió del horno. Así que, bien. Bien, contentos. Y ahora girita nacional, ya que están. Y ahora nos vamos, sí, mañana a la mañana, sale el micro, hacemos salta, Bujuy, Tucumán y Santiago del Estero, con Guasones y el Bordo. Gira al norte. Espectacular. Espectacular. Bueno, un gran año para Capanga. Lean, obviamente, mal a ellos de la banda y encargado de que todo esto se haga realidad. Felicitaciones, ¿eh? También por él, por este. Entre todos, ¿no? Un lindo equipo. Todos hacemos todo, perfecto. Bueno, y todos están ahí, mirá. Vamos a robar la foto, vení, mirá. Capanga en su camarín, obviamente, el mono aquí en representación. ¿Cómo anda? Me agarraste cambiándome los pañales. Bueno, Mafia está en eso, de hecho. ¿Ya terminás? ¿Ya estás cambiado? Sí. Qué lindas remeras pegaron, ¿eh? Yo no, caminé. Yo no pegué nada. Él fue cumpleaños y recibo un montón de regalos. ¿Cuándo? ¿Ayer, recientemente, no? Ayer, ayer fue mi cumpleaños, sí. Bueno, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla, que lo cumpla feliz. A la gente aprovechar este momento y agradecerle a todos los que me siguen por Facebook. Y vamos a ver si es fuerte este amor. Por última vez, celebremos que si hay un abismo saltamos los dos. Bueno, se viene el Luna Park, nada más y nada menos. Un disco nuevo, con todo. La máxima celebración en la historia de Capanga, los 20 años en el estadio Luna Park. Y terminamos de grabar el disco hace muy poquito. Ayer nos dieron el máster, así que falta mandarlo a fabricar. El arte ya está en camino, así que estamos re felices. ¿Se va a adelantar algo, imagino, alguna cosita en el Luna? Seguramente sí. Ya la semana que viene habrá un corte de difusión. El disco se va a llamar Motor Música. La canción que le da nombre al disco va a ser también el primer corte de difusión. ¿Y qué? ¿Me preguntaste? No, si van a estar tocando algo en el Luna. Ah, sí, claro. El disco no va a estar. Bueno, quizás metiendo un poco de presión. Bueno, para el 7 lo tenemos. Estamos caliente, caliente, caliente. Caliente, calentísimo. Bueno, arriba del escenario va a estar representado con algún tema. Estamos llamados a tocar un par de canciones, sí, como a modo de adelanto y de presentación. No es la presentación oficial del disco, sino que la vamos a dejar para el año que viene. Esta es la celebración de los 20 años, que abarca también casi 20 ciudades de la Argentina. Ya empezamos la semana pasada entre Leo, ahora vamos a Alnea, Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero. La otra, Río Cuarto, San Juan y Mendoza, Mar del Plata, Bahía, Neuquén. Bueno, ahí paseando un rato. Sumando millas. Siguen sumando millas desde hace 20 años, por suerte. Recorriendo el país con la música, pero en este caso obviamente con la excusa de cumpleaños, mucha gente los querrá recibir en sus provincias, en sus lugares. Sí, la verdad que también los lugares donde elegimos festejar los 20 años son los lugares donde la gente nos trata muy bien, donde vas que sabés que el apoyo es seguro, que hace muchos años que nos bancan, que hace muchos años que vienen armando esta movida también. Nosotros vamos, pero a veces es difícil, los costos son altos, y la gente que paga las entradas para donos hace que esto pueda seguir andando. Por suerte es un montón de gente y en un montón de lados, ¿no? Decíamos recién ahí recorriendo. ¿Qué postura soy? Estaba escuchando atentamente y me vienen a molestar en mi intimidad. Estoy cómodo, bueno, decían. No, digo que por suerte son un montón de ciudades, ¿no? Y como bien decía El Mono, esta gira con los 20 años tiene que ver con eso, con ir a las paradas que mejor reciben a Capanga, y son un montón, así que... Es un motivo para celebrar 20 años, así que eso nos lleva a todas las provincias que podamos, a hacer todos los shows que podamos para cerrar como un ciclo, y con este nuevo disco arrancar un nuevo año, ¿viste? Algo vamos a adelantar, alguna cosita, pero como dijo El Mono antes, vamos a presentar el disco el año que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! 20 años los pone en la historia grande del rock nacional sin dudas, así que ya no estaban. Sí, es un logro. No hay muchas bandas que hayan traspasado el umbral de los 20 años los mismos, ¿no? Nosotros tuvimos el cambio del balde hace 10 años. El memo lo asimiló muy bien, se sumó, hoy también compone, arregla, se amalgamó muy bien a la banda en los últimos 10 años, y no debe haber muchos casos así, yo pienso en los DECA, los BABA, y alguno que otro. No, pero no, no, está difícil, así que bueno, felicitaciones, y que sea mucho más, obviamente, esto es simplemente un umbral más, una barrerita más que atraviesa. Nosotros siempre decimos lo mismo, es un número, 20 años de cualquier cosa, como dice Mafia, 20 años teniendo una brudería también es un montón, y también motivo de festejo. Pero todos los 23 de diciembre, que es cuando cortamos el laburo del año, nos miramos a la cara y decimos, nos lo encontramos el 15 de enero del año que viene, sí, dímosle un año más. Y así fuimos pasando los años, este cumplimos 20, y seguramente el 23 de diciembre cuando nos vayamos de vacaciones, nos miremos a la cara y nos vemos el año que viene, y sí, seguramente sí. Ojalá que sí, ojalá que sí. Bueno, ansioso de Luna, muchachos, muchísimo éxito, suerte, felicitaciones y todo. Quiero saber cómo viene el disco, voy a hablar con Michael y con el resto de los muchachos, si me permiten. Michael, que es uno de los productores, es el coproductor con el Chávez, así que este va el director artístico, director musical, es un monstruo. Vamos a hablar con el director, entonces, sobre Motor Música. Gracias, amigos. Manda Resorte. Manda Resorte. Manda Resorte. No te sabía cómo era transito Iluminando el torno del cielo No se parece que mi vida Y esta un roma de paz Y no volo la delina Acá está, Michael Venía de camarín ahí con los muchachos, no te encontrabas ¿Cómo le va? Estabas justo laburando, ayudando a los pibes Bien, me agarraste desarmando el escenario, los cables ¿Qué se hace que labura su carabra? Bueno, está bien Bueno, son 20 años, viejo Si después de 20 años no podés dejar de cargar los cables Un poquito de humor, un poquito de humor No, perdón La última vez que lo vi cargar un cable fue en el 2001 En Puerto Rico Que si no Se usaba los cables de ser mismo No tocaba, chau Si no agarraba el tuyo se lo llevaba a otro Así dicen Bueno, y de Motor Música Quería hablar justamente con vos porque sos el director Un poco artístico De la movida de grabar y demás Has producido junto con Chávez y demás Así que contamos un poco cómo fue esa experiencia Motor Música, todo junto Motor Música Motor Música, todo junto Sí, bueno, con Mati, con el Chávez habíamos trabajado en Lima Y esta es la segunda oportunidad Trabajamos juntos Yo en nobleza obliga Me parece que el señor Chávez en este disco Me animaría a decir que la producción la hizo completamente él Porque se jugó con ciertos sonidos Con ciertas Por ejemplo había canciones que decían Esta no, esta no Decíamos entre nosotros Y él no A mí me gusta esta canción Y hoy en día es una canción que se llama Descarte Que la cual participan los pibitos Una banda nueva de hip hop que la recomiendo Hoy en día es una de las canciones que más nos gusta Va para adelante como loco Sí, 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 sí Así que la verdad que Matías se nota que progresó muchísimo Es un gran artista, un gran productor Y terminamos de como que encajar las piezas Eso fue un muy lindo trabajo Bueno, interesante, ansioso por escucharlo El Mafia me dijo que estaba buenísimo el disco Están muy contentos Los pibes quedaron muy contentos Digo la banda Porque vos también estabas como en un rol un poco más de manejo Así que te digo ahora que la banda off the record Está muy contenta con el disco Así que felicitaciones Y bueno, el Luna 7 de noviembre obviamente Invitamos a todos un show histórico de Capanga Cumpliendo nada más y nada menos que 20 años 20 años en el Luna Park 7 de noviembre Los esperamos a todos, a todas Va a ser una celebración muy importante para nosotros Para la gente que nos acompaña al principio Para los que se sumaron ahora Vengan que va a ser genial Capanga cumple 20 años en el Luna Park Y te adelantamos un poquito acá más Y así pasaba Capanga Ahí anticipando un poco los festejos de los 20 años que se vienen Ahí el 7 en el Luna Vamos a estar obviamente todos Recuerdo que para los 15 había que ir vestida Las chicas de 15 Y empezaban gratis Yo no sé para los 20 ¿Cómo vos fuiste? Yo no fui con vestidito Pero bueno Celebré los 15 de Capanga Aparte es una banda que queremos mucho Vamos a salir rápidamente del tema Sí Porque los conocemos de toda la vida Y yo iba a ver los shows de Capanga Como público me acuerdo mucho Ahí al show center de Aedo Y eso así que Siempre vestido de hombre Siempre vestido, claro En fin Amigos En un ratito López será la banda Y los protagonistas Banda de machos Los protagonistas de lo que queda del programa Pero ahora llega el momento de anunciar Algo muy pero muy especial Rulo Exactamente Y muy importante Te estamos presentando formalmente La zona 1 del Mundial de Bandas Que arranca como te decíamos Con estas 9 bandas Que han sido las más votadas De las 50 que te presentábamos En kumusica.tv Así que formalmente Aquí están Estas son las bandas De la zona 1 Del Mundial de Bandas 2015 Prefiro usar pijana Que se parte del perfume Empujando con ciencia Al lugar instante Mírate y despierta que Cada paso en falso te hace perder el control Fíjate y demuéstrate Que cada sentimiento tiene suficiente valor Cada sentimiento Cada sentimiento Se apoderó de mí Y deje de hacerse Y deje de hacerse Vulnerable Me dejaba vencer Ya no hay razón Para dejarme influenciar Me entenderán Cuando lleguen A conocerme Este año Este año con la nueva policía local Duplicamos los agentes Que patrullan las calles Una fuerza transparente Cercana y eficiente Con todo el equipamiento necesario Para reforzar la seguridad En todos los barrios Con mayor presencia policial Morón Municipio Corazón del Oeste Noche de The Rock En Almagro López presenta Disco Obviamente aquí En un lugar Más que amigo ¿Cómo están muchachos? Bien Súper contento Estamos contentos ¿No? Tempranito Vinimos acá Un poco En el momento Más complicado Todavía estamos así Como viendo A ver qué pasa Ahí la prueba Con amigos Que ya van llegando Para esta presentación De López En este lugar amigo Como decíamos recién ¿Todo listo y preparado? La verdad que sí Tenemos mucha gana Mucha expectativa Porque en el fondo Cuando uno hace Un camino musical Siempre hay Mucha gente Que te acompaña Hay muchos amigos Y por suerte Muchos van a dar cita hoy Arriba del escenario Otros abajo Parecidos sentimos todos Algunos con un libro Otros con un cuadro Para Corderoy Fueron los ruidos Frenéticos Chirridos De aguda distorsión Presentada por la voz De un locutor Son las dos de la mañana Para los que no quieren dormir Y piden música fuerte Aquí está Nunca entiendo De Jesus Al Meritxell De una música Una música particular Que se expresa Súper bien Arriba del escenario Y también Como una propuesta Y un concepto ¿Cómo lo viven? Sí, sí Un poco Lo que hacemos Se nutre De diferentes cosas Y estilos Que escuchamos Es una música Así como Argentina Básicamente Porque es lo que más Somos hijos Del rock Del rock nacional Lo hemos escuchado mucho Y está toda esta cuestión Del tango Porque yo toco el fuelle Y tiene todo Ese Ese latif también Bueno, hay varios amigos De hecho veo a Ezequiel Ábalo Ezequiel Ezequiel Vení, vení Acercate Ah, lo podemos Convocar en este momento ¿Cómo estás? Bueno, preparado Para esta ¿Preparado para esta presentación De López? ¿Cómo lo vivís? Lo vivo Mágicamente Venís en carácter De músico Hoy De periodista De artista Performático Mirá Estamos invitados Con Los Picantes Pero Pablito Inmundo Anda con la rodilla Ahí con problemas Y vive lejos Así que Preparé una impro Como para abrir Poéticamente Este Este gran evento Y participar De alguna manera Como poeta Y como Performar Ahí en En la apertura Y estoy ahí Como chequeando A ver cómo la vamos a hacer Obviamente Bueno, ese aprovechado Conte acá Y ya que los chicos Nos dejaron solos Decime Unos conceptos Así no se ponen colorados No están De López ¿Qué nos podés decir De esta música De estas letras Que tiene esta banda? Bueno, vos sabés Bueno, vos sabés Que a mí siempre Me gustaba O me gusta La música Que busca La música Que experimenta ¿No? No sé Eso Records Es un sello Increíble Que le da espacio A un montón Es un montón De cosa De cosa Rabalera Esta noche Parece Te subís a un escenario Hoy también Al negro Nos despedimos Básicamente Muchas gracias Por este espacio Por invitarnos acá A la cocina Hoy De esta presentación De disco Y bueno Va a estar con todo O sea Te palpita Desde temprano Un buen clima La verdad que sí Un lujazo ¿No? Que hablen de vos Que hable Ábalos Y de Anoki Del disco tuyo La verdad Me siento honrado Pero no En realidad Las gracias son Para ustedes Lo que la verdad El rulo No sé dónde está Pero muchísimas gracias Por haber venido Como dice Luis Sí, la verdad Que siempre están ahí Apoyándonos Acompañándonos Y es un espacio fundamental Viste Manda soporte Para nosotros Que somos tan pequeños Digamos Y hacemos cosas chiquitas Y que ustedes estén acá Eso significa un montón López Así pasó Por base